Pulga, San Pedrín, está a Borda, está a Borda, está a Borda, impecable, impresionante, está iluminado está a Borda hoy El centro de Villalba, el cabezazo Ahí está el remate, otra vez está a Borda, otra vez está a Borda, no, tremendo está a Borda La figura de la noche está a Borda, más allá de lo que pasa de acá al final La figura de la noche está a Borda, no, tremendo está a Borda, no, tremendo está a Borda